Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo tengo para recomendarles un libro que a mí me encanta, porque no solamente es un cuento, sino que además también es un juego. El libro que tengo para mostrarles es Lobo no está. ¿Vieron el juego que hacemos? Jugamos en el bosque mientras que el lobo no está. Ahora, en esta historia está el lobo y también están los animales del bosque. Pero ¿saben una cosa? Los viernes en el bosque todos los animales quieren jugar a este juego. Pero pasa algo. El lobo de verdad no está. No está preparado para jugar porque está triste y deprimido. Sí, como lo escuchan. Está muy angustiado porque se siente solo. Pero yo creo que en esta historia hay una solución para ese problema. Porque por suerte, sus amigos del bosque no lo van a dejar que siga con esa tristeza. Tienen un plan para que el lobo deje de estar triste. Si querés saber cómo hacen estos animales para solucionar este problema, te invito a que entres al link que te puse abajo. Así podés descubrir cómo termina esta historia. Espero que disfrutes este maravilloso día del libro y que te hayan gustado.